Ciencia y arte urbano se unen de la mano del artista grafitero Coché para plasmar con su arte la historia de la ciencia en las paredes de la ciudad y llamar la atención de los ciudadanos. Una iniciativa llevada a cabo desde el área de cultura de la Universidad de Córdoba. La idea que hay detrás del proyecto es la de recuperar la memoria histórica de científicos muy relevantes desde el punto de vista de su contribución a la ciencia. Desde la Unidad de Cultura Científica lo que intentamos hacer es acercar la ciencia al ciudadano. Ciencia Clandestina es el nombre de este proyecto que vincula ciencia y arte y que simboliza, según sus creadores, la necesidad de reivindicar a personajes cuya obra no ha tenido memoria histórica, así como de otorgar su justo reconocimiento al graffiti como medio de expresión artística. Nosotros como los grafiteros, los artistas urbanos, cuando pintamos nos gustaría que se nos reconozca lo que hacemos como arte también, pues la idea de Ciencia Clandestina es esa, de reconocer, aunque un poco tarde, la labor de esos científicos. Figuras como la de Rosalind Franklin, sin cuya contribución hubiera sido imposible descifrar la estructura del ADN, o Wallace, que dejó trazado el camino a Darwin para elaborar su obra, El origen de las especies, son dos de los científicos que protagonizan la serie de seis grafitis. De la misma manera que yo estoy aprendiendo pintando cada científico, ellos puedan verlo y que les entre la curiosidad de saber quién es ese personaje. Ciencia y arte, dos caminos unidos en este proyecto para llevar hasta los cordobeses la impronta de la historia en las paredes de su ciudad.